Hola a todos, bienvenidos. En esta lección vais a aprender cómo subir productos y cómo usar el apartado de Uploader de Autodesk. Para llegar hasta aquí lo que tenéis que hacer es, en el panel de la izquierda, en el panel lateral, el botón de Uploader. Una vez que cliquéis aquí os aparecerá una pantalla como esta. En esta pantalla veremos diferentes pestañas. Dependiendo de lo que queramos hacer usaremos una u otra. La primera de ellas es para subir productos manualmente, de uno en uno. La segunda de ellas es para subir muchos productos de golpe. La siguiente es para ver todas las subidas de productos que hemos tenido. Y la siguiente, Schedule, es para ver las subidas programadas de productos. Aquí además tenemos Recording Uploads que está mezclada junto con Autodesk Finder para que nosotros podamos decirle al software que busque productos automáticamente por nosotros y que nos suba un número determinado X cada X tiempo o cada día a X hora. Entonces, vamos a empezar por regular la plug. Para subir un producto lo único que tenéis que hacer es meter o la URL directa del producto o el código ASIN o el código de identificación. Si tenéis instalada la extensión de Autodesk, cuando vayáis, por ejemplo, a Amazon, veréis que aquí abajo os aparece el plugin de Autodesk. Si clicáis, directamente os van a salir los ASIN que hay en este producto. Si le dais a extraer, veréis que os aparece aquí ya directamente. Entonces, lo único que tenéis que hacer es copiarlo, vais a la plataforma de regular a blog de Autodesk y seleccionáis el país o el mercado en el que queréis subir. En nuestro caso estamos buscando el producto en Reino Unido. Así que vamos a entrar en eBay Reino Unido y vamos a decirle que la fuente del producto es Amazon Reino Unido. Una vez que la hayamos dado aquí, seleccionamos la plantilla que nosotros queremos usar. Por ejemplo, vamos a usar esta plantilla de Squality. Y le vamos a dar a Grab Details. Con esto va a cargar toda la información del producto y nos la va a mostrar ahora mismo en pantalla. Como veis, el software ya nos ha encontrado todas las variaciones del artículo que hemos seleccionado. Aquí veis el título que podéis editar de manera manual. Cada una de las variaciones, que si vais desplegándolas tendréis para editar desde la cantidad, el precio de venta, el beneficio, el beneficio mínimo en euros y todo lo que nosotros queramos poner aquí. Además tendréis las categorías que os sugiere Autodesk. Si queréis podéis elegir la categoría de manera manual clicando en este botón. Y aquí todos los campos que nos sugiere eBay que deberíamos rellenar para este anuncio en concreto. Dependiendo de la categoría en la que vayamos a subir el producto, nos sugiere unos campos u otros. Que rellenar estos campos es muy bueno porque si los tenemos rellenos apareceremos en los filtros del propio eBay. Aquí tenemos todas las fotos. Podemos seleccionarlas, podemos duplicarlas, podemos borrarlas, podemos hacer un collage. Por ejemplo, si leáis aquí a Create Collage, directamente os crea un collage con las cuatro primeras imágenes. Free Image Collage lo que quiere decir es que os crea un collage con las primeras imágenes. Las podéis mover perfectamente, es de drag and drop. Así que esa parte ya estaría. Y con la plantilla pasa exactamente lo mismo. Que podéis directamente dentro de la plantilla editar cualquier cosa que queráis. Aquí abajo tenéis que seleccionar la localización. Las políticas, el anuncio va a durar es got till cancel. Ahora ya el único formato de eBay es got till cancel. El tiempo que tardamos en procesarlo, el tiempo de envío y el tiempo de devolución. Tendremos el producto fuente del que hemos sacado todas estas características. Si queremos añadirle algún tag como puede ser el del día de la madre, Halloween o cualquier cosa que nosotros queramos usar para identificarlo después. Y luego las medidas del producto, que si no os vienen rellenas por defecto, podéis ir al producto de Amazon, al producto de AliExpress o de donde sea y rellenarlo vosotros. Aquí directamente lo añadís para el Product Monitor para que pueda sincronizar el precio y el stock. Private listing quiere decir que el producto cuando un comprador lo compra no le aparecen esos datos al resto de compradores. A ver, realmente esta parte da un poco igual. Se usa mucho porque cuando existía el sistema de pujas en eBay, que todavía sigue existiendo, había cierta parte de extorsión por parte de otros usuarios. Entonces, permitir el Private listing lo que quiere decir es que no se ve quién es el pujador. No lo pueden ver otros usuarios, pero nosotros como vendedores sí. Y aquí, Allow Marketplace. Si queremos que se introduzca en el Marketplace o no. Cuando hayáis acabado, le dais a Upload Product y ya directamente se subirá el producto al momento. Por el contrario, si queremos programar la subida para un momento determinado, le damos a Schedule y seleccionamos el día y la hora a la que queremos que se suba. Por ejemplo, queremos que se suba mañana a las 10 de la mañana. A las 10. Directamente nos aparece aquí todo. Si le damos a Seleccionar, el producto se subirá. Simplemente tenéis que hacer esto. Ahora, de otra manera, si no queréis subir los anuncios uno a uno y queréis subirlos de golpe, lo primero que tenéis que hacer es seleccionar todos los ASIN de vuestros productos. Todos los ASIN o todos los códigos de identificación. Los vais pegando directamente aquí, cada uno en una línea. Nosotros vamos a usar el mismo varias veces para que veáis cómo quedaría. Aunque no nos va a dejar subirlo ahora mismo porque es el mismo artículo varias veces. También lo podéis importar en formato CSV, si ya lo tenéis. Seleccionáis el mercado, como hemos hecho antes. Este es Reino Unido y es Amazon Reino Unido. Si fuese Aliexpress, tendríais que poner el código de identificación de Aliexpress. Dentro de los productos pasa lo mismo que en Amazon. Si tenéis el plugin instalado, directamente os aparecerá aquí el código de identificación. Veis este código. Si le dais a copiar, pues ya está. Ya nos lo ha copiado. O si tenemos la aplicación, pues la aplicación solo funciona, el plugin solo funciona con Amazon. Entonces, volvemos otra vez. Ya tenemos todos los productos que vamos a subir. Seleccionamos el break-even, seleccionamos el beneficio, que está configurado tal y como lo tengamos por defecto en el apartado de monitores. Seleccionamos nuestra plantilla. Si hay muchos, porque los hemos cogido sin mirar cada uno de los anuncios, pues podemos elegir el rango de precios en el que lo vamos a subir. La cantidad. Las políticas. Podemos añadirlos un tag a todos. Seleccionamos exactamente igual que antes la localización del artículo y aquí podemos elegir si queremos que se suban variaciones o no. Si queremos que los productos que no estén en stock los suba, pero con stock a cero. Si queremos que no suba productos independientemente de que sean prohibidos o no. El marketplace. Si queremos que nos capitalice las primeras letras de todas las palabras, duplicar la imagen principal hasta 12, listas privadas como antes, permitir a los compradores que sean anónimos de cara a otros compradores, que nos hagan colas y si queremos una marca de agua. Si en este caso lo queréis subir todos ahora mismo, le daríais a upload product y ya directamente os lo subiría. Nosotros lo que vamos a hacer es programarlos. Así que le dais a schedule y exactamente igual que hemos hecho antes, vamos a programarlos. Pero en este caso los vamos a programar para el lunes. Los vamos a poner para el lunes a las 10 de la mañana también. Van a empezar a subir, pero como hemos subido varios artículos, nos va a preguntar cuánto tiempo queremos que deje entre un artículo y otro. Así que si queremos que suba un artículo cada minuto, pondremos un minuto. Si queremos que lo suba todos de golpe, pondremos cero. Y si queremos que lo suba, por ejemplo, uno cada 20 minutos, seleccionamos 20 minutos. Si le damos a seleccionar, ya estaría. Ahora en el apartado de All Uploads lo que nos aparecen son las subidas de productos que hemos hecho dándole a subir ahora. Aquí podéis ver los detalles de si hay fallos, por qué está fallando el producto. Y en el caso de que queráis descargar los ASIN, le dais aquí y se os descarga un CSV directamente con todos los ASIN. En Schedule vais a poder ver los anuncios programados que tenéis. Si entráis en el ojo podéis abrirlo directamente. Aquí os saldrá el código ASIN o el ítem. Si es de Aliexpress, pues el código de Aliexpress, de Walmart, el que sea. Va a salir también la fecha en cuando se va a subir, el status y la descripción. Si nos da cualquier error, pues aquí lo pondrá. También podemos borrar productos del Schedule. Y luego, por último, nos quedan las subidas programadas que esto lo podéis encontrar en el vídeo de Autodesk Finder. Así que nada, esto es todo por el Uploader. Si tenéis cualquier duda, dejadnos un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!